Junto conmigo, en esta charla, está el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que nos va a dar simplemente la bienvenida y después se sentará un poco entre el público, porque lamentablemente tiene que marchar a otro, le requieren en otro acto dentro de un poco. Nos acompaña también Pilar Calvo Holgado, que es actual coportavoz de ECO Asturias, que nació en Agualestro, Turón, al pie de una escombrera. Es licenciada en Psicología, trabaja como directora de I más D en temas lígados con la mejora de la seguridad y salud laboral y el control de los riesgos industriales. Con anterioridad a incorporarse a ECO no había militado ningún partido político. Es miembro desde hace años de varias ONGs de carácter ecologista y social. Ha sido candidata por ECO Asturias en las últimas elecciones nacionales y autonómicas y pertenece a la Mesa Federal de ECO. Pilar Calvo nos hablará del New Green Deal a los asistentes. También nos acompaña José Alba Alonso, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Asimismo, es miembro del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial del CECODET de la Universidad de Oviedo y del Observatorio Latinoamericano de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Es miembro fundador de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales. Es investigador en su campo de conocimiento. Desde 1989 ha trabajado en temas de industria, transporte, turismo, medioambiente, huella ecológica, etc., contando con numerosas publicaciones y docencias en cursos y másteres nacionales e internacionales. Nos va a hablar de las posibilidades de empleo verde. Y también nos acompaña Jean-François Caron, que es fisioterapeuta de formación, nacido en Loosenguel, municipio de 7.000 habitantes en la región de Norpaz de Calais, que cuenta la región con 4 millones. Es diputado regional de Los Verdes. En 2008 fue reelegido alcalde de Loosenguel con el 82,09% de los votos. Acaba de ser reconocido con la legión de honor. Es vicepresidente de la mancomunidad de su comarca, Lens Lieben. En 1989 inicia su actividad pública creando una asociación a la cadena de las escombreras para reconocer el patrimonio industrial y biológico ligado a la cuenca minera y para promover las actividades de ocio en ese entorno. En 1992 crea Generación Ecología como partido político, que más tarde se unirá a Los Verdes y Europe Ecology y resulta elegido diputado regional encargándose de empleo y del desarrollo de empleos ligados al medioambiente. Forma parte durante esos años de una asamblea permanente de la cuenca minera, abierta y participativa, donde todos los actores de la región debaten y diagnostican la situación y la estrategia para la reconversión a partir de elementos locales. De estos trabajos resulta un contrato, plan entre Estado y región, que es una suerte de libro blanco. Fue reelegido y puso en marcha el primer plan de ordenación y desarrollo territorial en 2000 y la primera estrategia de desarrollo sostenible. En 2004 fue nombrado vicepresidente encargado de desarrollo sostenible, medioambiente y ordenación del territorio. Puso en marcha la Agenda 21 regional en 2004. En 2001 creó el Centro de Recursos para el Desarrollo Sostenible en el que participan el Estado, empresas y asociaciones ambientalistas. También ha creado el Centro de Desarrollo de Ecoempresas, que actualmente preside. Es promotor de la declaración como patrimonio mundial de la UNESCO para los elementos de la antigua cuenca minera de Norpa de Caler, declarada finalmente en 2012, tras diez años de trabajos. A continuación, le voy a dar la palabra a Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo de buenas tardes ya es por decir algo, porque tenemos un tiempo, joder, que con todo el buen tiempo que vino todos estos días, que parecía que nos habían cambiado el mapa, que aquí teníamos la zona de Alicante, y en Alicante tenían Asturis por agua que caía, pero precisamente hoy, y además con este dato, el tiempo no acompaña. Pero bueno, de todas maneras, como sé que va a ser, tengo toda la total seguridad que va a ser súper interesante lo que nos cuenten aquí los ponentes, pues, como yo digo siempre, a mal tiempo buena cara. Decir también que después, queráis o no queráis, y lo decía Olga, lo sabe ella, los fines de semana, cuando uno quiere estar cerca de la gente, que lo haya votado o no, de la gente de los vecinos, pues lo que haya que, pues ayer por la tarde, hasta las diez y pico, pues estuve un acto en cenera, hoy por la mañana empezó aquí una jornada, pues, por una cría que tiene un montón de problemas y están a ver si saquen dinero para mejorar la casa y tal, por la tarde, pues, tenía esto y tengo también que volver otra vez ahí. Pero de todas maneras, voy a estar aquí hasta el último minuto, no voy a marchar ahora mismo a escuchar aquello que pienso que va a ser tremendamente interesante. Pero bueno, de todas maneras, lo que os decía, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecer a los organizadores, que son Fundación Verde Europea y Fundación Eco, que me hayan invitado a dar la bienvenida a todos los ponentes, especialmente a Jean-François Caron, alcalde de Los en Gaudel, en Francia, que estoy seguro que tiene muchas ideas y cuestiones interesantes que exponernos sobre el tema de esta conferencia, un tema que nos afecta a todos y nos preocupa a todos, la sostenibilidad y el modelo de crecimiento económico de las cuencas mineras. No me voy a extender más, simplemente esperar que este encuentro sea fructífero y dar las gracias de nuevo a los organizadores y a todos vosotros por estar hoy aquí. Así que gracias. Bueno, a continuación voy a dar la palabra a Pilar Calvo para que nos explique qué es el Green New Deal. Bueno, primero también daros las gracias a todas y a todos los miorenses por esta acogida. Y por darnos la oportunidad esta tarde de poder buscar juntos alternativas y a esta situación que entendemos, bueno, pues es una situación transitoria, pero cuanto antes empecemos a pensar en la estrategia y en las oportunidades para salir, sin duda nos basaremos en cuestiones mucho más pensadas y podremos solucionar las barreras o las dificultades que nos encontramos en el camino. A mí me toca en la presentación de esta tarde contaros un poco qué es esto del nuevo Pacto Verde, que es un leitmotiv para todas las organizaciones ecologistas de Europa y que apuesta, en primer lugar, porque este pacto sea participativo y participado por las comunidades y por eso estamos aquí hoy. Vamos entonces a ver las razones para un nuevo Pacto Verde participativo. Bueno, en primer lugar, nos planteamos que no somos sujetos pasivos ante lo que está ocurriendo en nuestro entorno y tenemos la obligación de cuestionarnos y recuestionarnos en dónde estamos y qué oportunidades tenemos. Plantear nuestro presente y nuestro futuro utilizando todos los recursos disponibles y avanzar tanto económicamente como en sostenibilidad. También estamos obligados a buscar espacios de reflexión común y este va a ser el primero de una serie de encuentros que van a tener lugar tanto en esta cuenca del caudal como en la cuenca del Nalón. El objetivo, influir para lograr un nuevo Pacto Verde como idea y como propuesta que vemos que ha sido exitosa en otros lugares y de la que luego nos hablará Jean-François, pero de la que también hay otras buenas prácticas en Europa y, por qué no, en Mieres. ¿Qué es esto del nuevo Pacto Verde o el Green New Deal? Pues es una respuesta completa a la crisis económica y social y medioambiental que vivimos. Estamos acostumbrados en los medios a hablar de una única crisis, la crisis económica, y nosotros somos muy conscientes de que hay una crisis de modelo detrás, de modelo institucional, de modelo democrático y también de modelo ambiental, y lo sabemos muy bien quienes vivimos en este entorno. Es un conjunto también de propuestas políticas y de cambios interrelacionados a todos los niveles. No queremos únicamente cambios en la parte medioambiental, sino van unidos a la parte económica, pero también queremos que vayan unidos a la parte social. Se trata de un conjunto de cambios interrelacionados, esa es la fuerza que tiene este pacto. Es, por tanto, un camino de transformación que va a afectar tanto las infraestructuras, como la movilidad, como el empleo, como la agricultura, como la inclusión social o la educación. ¿Cuál es, entonces, el objetivo de este nuevo pacto verde? Pues se trata de asegurar la prosperidad y el bienestar de todas y todos, también de las generaciones venideras. Y esto es algo que este nuevo pacto verde aporta de novedad a otras propuestas que no tienen en cuenta qué va a ocurrir con las generaciones venideras, empezando por los jóvenes, que supongo que también tendrán que participar de ese futuro, con nuestros hijos, con nuestros nietos y con otras generaciones. Ese pacto de lo que trata es vamos a trabajar por un modelo de prosperidad económica, pero no nos olvidemos que tenemos que dejar esa estructura lo suficientemente rica para que los que vengan detrás puedan también vivir de ella. ¿Cómo se logra un nuevo pacto verde? Bueno, pues se trata de redefinir políticas fiscales. Se trata de regular el sector financiero, incentivando determinadas formas de producir y consumir. Para el Green New Deal, para este pacto verde, las formas de consumir y de producir son una pieza clave. Tenemos que ser capaces de reconciliar nuestros modos de vida con los límites físicos del planeta. ¿Por qué un nuevo pacto verde? Pues porque el estilo de vida que actualmente tenemos y que favorecen las políticas actuales es insostenible, pero además económicamente no es eficaz. Porque favorece la pobreza en algunos puntos de los territorios y porque llegará un punto de ruptura en el que con esta estrategia política y con esta estrategia social no iremos más allá. Por tanto, es obvio que necesitamos un cambio de ruta. Para enfocar ese cambio de ruta es muy importante escuchar a los ciudadanos. ¿Qué es lo que le importa a la gente? No tanto qué le importa a los políticos, a los grandes políticos, que parece que son los que están definiendo nuestra vida, sino ¿qué nos importa a nosotros como ciudadanos? Pues nos importan aspectos tan sencillos, pero tan esenciales como la salud. Y estamos viviendo actualmente muchos recortes en el tema de la salud, en el tema sanitario, cuando para nosotros es importante. El tema de la salud también tiene que ver con el medio en el que vivimos. ¿Qué nos preocupa también a la ciudadanía? Nos preocupan los empleos dignos y los empleos para todas y todas, no solo para determinados grupos sociales, sino para todas y todos. Nos preocupa la igualdad, nos preocupa el acceso en términos de equidad a la educación, nos preocupan los derechos democráticos, ahora mismo la actualidad más dañados que nunca, y también nos preocupa el impacto medioambiental, porque es donde vivimos y porque somos interdependientes también. Por tanto, si esto es lo que preocupa a la ciudadanía, ¿cuál es la propuesta del nuevo Pacto Verde? Buscar unos indicadores distintos y darle a los políticos esos indicadores. Ahora mismo el PIB, todavía en el discurso inaugural de los premios Príncipe ayer, Marta Notbaum también abordaba el tema del nuevo concepto de PIB. El PIB tiene sus límites, es un concepto de riqueza donde también entran las armas, también entra la destrucción, también entra la enfermedad incluso. Es decir, que el concepto de PIB ahora mismo es un concepto rígido, impuesto, que viene del pasado y que no atiende a todos estos factores que son los que nos preocupan como ciudadanía. Se trata de obtener también herramientas para juzgar lo importante, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Tenemos que reinventarnos. El nuevo Pacto Verde lo que nos dice es que se necesitan enfoques distintos respecto al uso de los recursos, a cómo concebimos el trabajo, cómo concebimos la sociedad y cuáles deben de ser las prioridades políticas. Reinventar la forma en que planteamos nuestro modo de vida. Y esta forma, este reinventarse, tiene que ser una parte intrínseca tanto de la educación que estamos dando a los niños y a los jóvenes como de nuestro día a día. Se trata de no parecernos tanto a nosotros mismos y pensar a qué nos gustaría parecernos y qué tipo de vida nos gustaría vivir. Y para esto necesitamos ese concepto de reinventarnos o repensarnos. Necesitamos también reconciliar. Necesitamos reconciliar nuevas formas de organización en el hogar, nuevas formas de organización en el trabajo, en las empresas, en los gobiernos, en nosotros mismos. Es ir más allá de... Hay que apagar las luces. El nuevo pacto verde no se limita a... Bueno, pues hay que ahorrar más, hay que reciclar. La apuesta es utilizar el tiempo de luz que tenemos para reconciliar lo nuevo y lo viejo, para no negar nuestro pasado, nuestra identidad pasada, pero unirlo con lo nuevo, con lo que está por venir y con lo que nos gustaría que fuera nuestro entorno. Para reconciliar también a las personas menos favorecidas con las más favorecidas. Para reconciliar nuestras vidas con los límites del planeta y para reconciliar nuestra generación con las generaciones anteriores y con las generaciones siguientes. Existen buenas prácticas en Europa, algunas de ellas, pues lo que se llama el Biobazar en Polonia, que es mucho más que un mercado de productos orgánicos, es un lugar de encuentro intergeneracional donde se comparten no solo productos, sino también conocimientos, donde se enseña la importancia de lo local, la biodiversidad, la importancia de los ecosistemas, también para la salud humana, y sirve como plataforma también para lanzar otros productos naturales y otros productos que tienen una dimensión comercial en un tamaño más pequeño en lo local. También es una muestra de esa escala de producción comercial, es revalorizar lo local. Cuando nos planteamos un mercado de productos ecológicos, no tenemos que pensar únicamente en términos comerciales, sino de intercambio de conocimiento y un lugar de encuentro de la sociedad. Hay otros ejemplos, como el Mini West, que está llevándose a cabo, es un proyecto cofinanciado por el programa Life Plus sobre gestión de la basura orgánica, que tiene lugar en distintos países, a la vez como Francia, República Checa o Portugal. Todo esto son ejemplos de buenas prácticas de cómo vamos junto con otras localidades y junto con otras ciudades encaminándonos hacia ese nuevo pacto verde. En el tema de la energía, por ejemplo, hay una experiencia como los ciudadanos de Viena invierten en energía comprando cada uno un panel o medio panel solar, de forma que se conviertan se van juntando en una planta común de energía y podemos pensar que esto es una utopía. A las 26 horas después de abrirse a la venta se habían vendido todos los paneles. Esto ya fue en mayo del 2012. El periodo de funcionamiento de esta planta es de 25 años, produce energía para 200 casas con 2.100 paneles y en el 2030 se puede llegar a suministrar el 50% de la energía de la ciudad. Una experiencia, entendemos que interesante y probada en Viena. También por algunos de nosotros es conocida la fuerza de las olas y cómo podemos aprovecharlo para generar esa energía marina, pues parques de energía marina, por ejemplo, en Inglaterra o en Escocia, que aunque ahora mismo pueden suponer un coste elevado, pues se reintegrará en pocos años. Se trata de ir poniendo en marcha nuevas experiencias que están dando buenos resultados también en otros lugares. En la industria, ¿qué supone el nuevo pacto verde? Pues abarca todo, abarca desde la construcción, la fabricación, el producto y la energía. Se trata de, en la industria, plantearse productos durables y no como ahora, de usar y tirar, respetuosos con el medioambiente, que deben de poderse mantener, de poderse reciclar y poder devolver de nuevo al sistema. También que esos productos estén basados en la reducción de la contaminación, en fomentar la sostenibilidad y en impulsar el empleo. Os haría una pregunta. ¿Son los trabajos mejor pagados los que realmente contribuyen más a nuestra sociedad? Os dejo unos minutos para que lo penséis. Se trata de ecologizar la economía, y no al revés, fomentando sectores emergentes como las reformas de edificios o las edificaciones sostenibles, así como la formación que acompaña a este tipo de empleos. Se trata de trabajar menos para trabajar todos en este mes, donde se han conocido las cifras de paro. Yo creo que debemos de plantearnos también el empleo. Tenemos que verlo como algo que ocupa todo nuestro tiempo, en algunos casos, y en otros, con personas que ni siquiera tienen acceso al empleo. También el nuevo pacto verde se plantea una mayor igualdad de género y un tiempo para la participación en la comunidad. Se trata de no consumir la totalidad del tiempo en el trabajo, sino de que esté más regulado ese trabajo y que podamos participar en proyectos que nos afectan en lo local. En el tema de movilidad, ¿cómo se plantea el nuevo pacto verde? El sector del transporte genera en la actualidad el 27% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. A eso hay que añadir los costes personales y económicos derivados de los accidentes. La cultura de la dependencia del automóvil, que es una cultura que todos tenemos en la actualidad, es posible modificarla por medio de una mejor planificación urbana y Jean-François nos va a contar la experiencia en su comunidad, con ciudades más peatonales, redes de transporte público más sostenibles y más asequibles. Y en cuanto al entorno natural, pues la degradación del medioambiente supone una amenaza para todas y todos y una amenaza para la salud humana y lo que tenemos es que ser conscientes de que hay generaciones futuras y tener una responsabilidad con esas generaciones que vienen después. Por tanto, y resumiendo, en temas de economía, la propuesta del nuevo Pacto Verde lo que está pidiendo es una mayor regulación financiera, una redefinición de objetivos de políticas macroeconómicas y poner fin a prácticas que beneficien a los banqueros. Luchar contra el fraude, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, mejora en los servicios públicos, recompensar las prácticas que sean sostenibles y buscar nuevos indicadores más allá del PIB. Es, por tanto, necesario recompensar esas prácticas en la gestión de la tierra, del agua, de la fertilidad de los suelos, de la protección de la biodiversidad. El nuevo Pacto Verde también fomenta la igualdad, la equidad. ¿En dónde? En el trabajo, en la sociedad, la igualdad de género, como decíamos antes, el acceso a la educación, las personas dependientes y la equidad también en el acceso a la salud. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con una tributación progresiva, un aumento de impuestos al capital, unos ingresos mínimos garantizados a desempleados, unas relaciones comerciales justas entre países y una renegociación o una latencia o una cancelación incluso de la deuda entre países. Entendemos que el nuevo Pacto Verde es posible, es necesario desde lo global y desde lo local y es urgente. Por tanto, debemos hacerlo real y participado y mejor hoy que mañana. Y muchas gracias. Ahora damos la palabra a Jean-François Cagou. Buenas tardes a todos. En primer lugar, una advertencia. se ha preparado un montaje de diapositivas que es un poco largo porque no sabía exactamente lo que les iba a interesar dentro de la experiencia que tenemos nosotros en Noh Patkale, que es una experiencia bastante distinta de la de aquí y ya explicaré por qué. Entonces, hay momentos que pasaré las diapositivas muy deprisa y otros momentos en que me detendré en alguna. Desde ayer he hablado mucho con nuestros amigos de ECUO y ahora entiendo mejor lo que les interesa en este intercambio de experiencias. Ante todo, gracias una vez más por darme la ocasión de estar aquí. Ya me ha presentado y de forma muy alagüeña y positiva Olga. La situación que voy a evocar y que voy a presentar aquí es a la vez muy similar pero muy diferente de la vuestra. Se parece porque somos cuenca minera, ambos. Hemos perdido nosotros 220.000 puestos de mineros. Nuestra cuenca es de un millón de habitantes. Es la cuenca minera mayor de Francia con mucha diferencia. Es la cuenca minera que ha permitido la reconstrucción de Francia, reconstruir Francia después de la guerra de 39-45. Nosotros somos el artífice de esa reconstrucción. Sin embargo, la diferencia radica en que nosotros son minas, las minas nuestras están cerradas ya desde hace 20 años y eso marca la diferencia puesto que vosotros aquí todavía tenéis minas explotadas en actividad. Otra diferencia de importancia es que nuestra cuenca es una cuenca de la Europa del Norte que es el plátano negro, eso, la banana negra que va a Inglaterra sur de Bélgica, Norte Patcalé y Rura Alemana y que es el corazón económico que late con mucha potencia y para nosotros eso es una ventaja. Estamos en esa zona con territorios que permanecen dinámicos a pesar de que las minas hayan cerrado y vosotros, además de la lluvia, tenéis un territorio hermoso, atractivo, tenéis mar, tenéis montaña, tenéis un paisaje natural espléndido, una gran riqueza natural que nosotros no tenemos, nuestra calidad natural está destruida, machacada y tenemos muchísima polución, contaminación, así que hay similitudes pero también diferencias. Antes de pasar a mi PowerPoint, otra observación, yo voy a hablar de reconversión, esto no quiere decir que la resistencia para luchar por el trabajo, la resistencia, no quiere decir que yo la obvie o no me interese o la ningunee, es importante la labor de los sindicatos, la labor de los políticos para mantener el trabajo, esa herramienta de vida que es, aquí estamos en un municipio donde el alcalde es comunista, en mi entorno también hay muchos ayuntamientos comunistas o socialistas que han llevado a cabo unas luchas tremendas a favor de la apertura o el no cierre de las minas, pero en Francia se cerraron y lo decidió Mitterrand, presidente de izquierda porque los costes de la explotación del carbón eran enormes, el carbón era mucho más barato del procedente de África del Sur llegando a Dunkerque, un puerto que está en nuestra zona, mucho más barato que el que extraíamos nosotros in situ y llegó un momento en que se hizo un cálculo y había un límite insuperable en una actividad que ya no era rentable en nosotros, en nuestra zona. Por lo tanto, si no hablo de la lucha por el empleo, no crean que no me, no lo tomen viniendo de mi parte como que lo desprecio, no me parece importante y que yo digo que hay que cerrar y ya veremos en absoluto, pero no es porque luchemos, no porque tengamos que luchar por nuestro empleo, tengamos que cerrarnos al futuro y no pensar en el futuro y como son problemas que requieren décadas para que un territorio pueda mutar y transformarse, hay que anticiparse y la anticipación y la forma de pensar la reconversión junto con la lucha por que se mantenga la actividad y a la par mientras se reduce la actividad también es algo que hay que llevar a la vez todo y no podemos obviar ninguna faceta. con lo cual yo no les voy tampoco a aportar una receta pero lo que sí voy a intentar hacer es testificar, aportar el testimonio de un método, un método de reconversión y contarles cómo era la mentalidad y me reconozco en lo que acaba de decir Pilar pero cuál era nuestra mentalidad en qué situación mental estábamos para que mañana no padezcamos los estigmas y las imposibilidades de ese y tengamos que padecer las consecuencias de este modelo no sostenible que ha sido nuestro hasta ahora. Eran unas observaciones he traducido con un poco de aproximación mis diapositivas espero que no haya grandes errores porque no hablo español pero hemos intentado traducirlo desde Patcalé. Bien, mi tema de fondo mi tema es la mentalidad nuestro posicionamiento nuestra es de resiliencia es casi una cuestión cultural la resiliencia como la llamo yo la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema está escrito la capacidad que tiene un sistema para adaptarse adaptarse y proyectarse en el futuro imaginarse en el futuro nuestras zonas mineras probablemente sean aquellas que han sido más marcadas por una actividad que imprime carácter que formata el carácter de una zona la cultura de los individuos la forma en que los individuos ocupan el espacio estructuran el trabajo es un trabajo manual es un trabajo marcado por el peligro es un trabajo caracterizado por mucha solidaridad mucha comunidad colectividad vida colectiva y todo esto imprime carácter y de alguna manera formatea la forma de vivir y las mentalidades y cuando esa actividad para y que en el siglo XXI pensamos pues a partir de ahora hay que ser imaginativos creativos adaptativos dejarnos olvidar es lo contrario de lo que de la cultura de la minería de la cultura y yo no puedo hablar hemos tenido tres siglos de explotación del carbón y cuando un niño nacía se daba luz a un niño y sabíamos que con 12 años iba a bajar a la mina sabíamos que a los 18 años iba a ser contra maestres y era más cualificado y la vida estaba predibujada estaba ya organizada en el siglo XXI y ya no es así ha dejado de ser así por múltiples razones diversas ya no es así ha habido un cambio de civilización la actividad del hombre ha tenido impactos en el planeta por ejemplo el cambio climático ha modificado estemos donde estemos en el planeta ha modificado las condiciones de la actividad económica y yo tengo una teoría según la cual estamos en un cambio de civilización la sociedad de la información de conocimiento los recursos planetarios limitados todos esos vertidos que tiramos al planeta que están modificando profundamente las condiciones de vida todo esto hace que los retos que tenemos con los que nos enfrentamos no es solo el final de una industria y la llegada de una nueva industria no es solo eso sino que nos está ocurriendo algo mucho más complejo mucho más profundo y los ejemplos que les voy a dar son primero voy a hablar un poco de método y luego voy a ver algunos ejemplos concretos que hemos a los que hemos recurrido en Norpatcalé y no quiero dar lecciones pero es un testimonio que hemos hecho que métodos voy a hablar de lo que hemos hecho a escala de la cuenca minera junto con la población para que salieran a la luz propuestas para el territorio mi municipio era muy minero era profundamente minero pero de alguna manera hemos basculado en la innovación con una cuenca minera que es y sobre todo una mina que es un mito es una especie de referente de memoria inscrito en el UNESCO y hablaré de ello porque como hablo de cambio cultural y de civilización el hecho de estar reconocido por la UNESCO es uno de los elementos del cambio de mentalidades y de la capacidad para nosotros para la población la capacidad de recobrar confianza en sí autoestima para poder enfrentarse con el futuro y trabajar en aras de ese futuro ¿cuál ha sido nuestro método? ya lo hemos dicho aquí lo he repetido en la introducción el problema es que estamos ante un modelo antiguo superado obsoleto que no es sostenible no lo voy a desarrollar todos sabéis cuál es ese problema del modelo superado modelo acabado no obstante sabemos aunque sepamos que ha llegado a su final todavía de vez en cuando tiene un rebrote de vida pero por ejemplo el mundo agrícola está así también el modelo de la sociedad también llega a su fin tú hablas de Green New Deal o nuevo pacto verde pues eso poco a poco tenemos que dar a luz para ir un nuevo modelo el problema es que ese nuevo modelo todavía no ha sido diseñado concebido no ha sido definido está latente pero no somos capaces de ilustrarlo y darle cuerpo nos faltan referencias carecemos de un referencial para ese nuevo modelo esto respecto al nuevo modelo y el reto el reto para nosotros nosotros en mi caso electo político electo es cómo gestionar esa transición nosotros somos aquella generación que va a tener que dar a luz a un nuevo modelo de desarrollo con la dificultad que conlleva metodológicamente qué debemos hacer o qué podemos hacer mi respuesta no es universal no es más que mi respuesta pero yo digo que partiendo del modelo antiguo constatamos que todavía hay una especie de negación nosotros por ejemplo hay un ministro que es un gran científico que dice y sigue diciendo que el cambio climático no existe en Estados Unidos también hay una escuela que dice que no hay cambio climático ¿por qué? porque hay intereses de las petroleras y porque no queremos poner en tela de juicio el modelo americano que se fundamenta en una energía no demasiado cara a gran escala con lo cual se niega el calientamiento climático pero se puede demostrar no obstante que existe así que hay un reto político que consiste en desconstruir el modelo antiguo y demostrar que no es sostenible cuando vemos la agricultura intensiva los productos de hoy están cargados en moléculas que está dando una epidemia de cánceres en todos los países civilizados así que tenemos que deconstruir ese modelo antiguo y ese es un reto para los partidos políticos y si queremos gestionar la transición yo creo que aquí en la sala todo el mundo es intuitivamente al menos consciente de que estamos ante un cambio de civilización el problema es que aunque lo sepamos o tengamos la intuición de que hay pero tenemos niebla en la pantalla pone nieblada pues eso niebla tenemos bruma está con con vao y no se sabe muy bien hacia donde vamos y para que salga a la luz este nuevo modelo voy a utilizar términos un poco psicológicos y me corrige Pilar si me equivoco pero es una cuestión de imaginario imaginario es que nos tenemos que proyectar hacia algo que no está diseñado concebido definido y eso es muy difícil para eso tenemos que ver cuáles son las señales más de peligro de alerta de insuficiencia por ejemplo en la agricultura vemos que aparecen nuevas formas de agricultura hay una especie de vuelta a los circuitos cortos volvemos un poco a la proximidad no es un cambio radical pero hay unas especies de alertas o de señales que nos indican que volvemos también estamos nos damos cuenta que estamos al final de un modelo muy materialista en el que pensamos que la riqueza era acumular acumular un montón de bienes materiales y el capitalismo nos lo ha metido con calzador en la cabeza es un virus es un virus que nos han inculcado que nos lleva a pensar que la felicidad es comprar claro que hay que comprar bienes de consumo legítimos y necesarios pero nos han convencido de que no podemos ser felices si no tenemos la última pantalla plasma el último coche y eso es un virus es algo viciado dentro de nuestro sistema de representación de la riqueza hemos equivocado lo que era la riqueza hemos perdido de vista por ejemplo la riqueza de las relaciones humanas que eso era algo muy vivo en las cuencas mineras mucho más importante vernos y hablarnos que poner unas barandillas para protegernos de los vecinos tenemos un problema de representación de la riqueza también hay un problema de utopía la utopía como la que defendían los revolucionarios la utopía que es un motor un combustible para la acción la utopía que es un sueño compartido y luego para terminar esa idea según la cual si no somos capaces de buscar la entrada de ese camino hacia el nuevo nueva civilización es como si miráramos la luna y no supiéramos cómo subir si no se nos da una escalera para empezar a subir hacia la luna nunca vamos a subir esa escalera no existe pero hay un reto la luna es inalcanzable y esa nueva civilización está lejos pero hay que intentar buscar la escalera que nos va a permitir llegar a ese camino que nos va a llevar a ese nuevo modelo para concluir este primer capítulo diré que cómo gestionar la transición yo creo que lo que hay que hacer es conducir gestionar el cambio hay que conducir orientar ese cambio y es un reto psicológico puesto que lo tenemos que hacer individualmente a escala individual pero también a la escala colectiva podemos cambiar íntimamente bueno individualmente por ejemplo un agricultor y he hablado con un colega agricultor el agricultor puede un agricultor único un señor agricultor puede tener ganas de cambiar y de dedicarse al bio pero si en su entorno sus colegas no se mueven él solo individualmente no puede enfrentarse al pensamiento único oficial y políticamente correcto él no puede hacer nada así que hay que conducir el cambio de forma individual y colectiva porque nos vamos a enfrentar con resistencias el miedo al desconocido que es el miedo del futuro tenemos también una tendencia a vivir mirando en el retrovisor mirando lo que se hacía antes y no podemos dar marcha atrás hay que mirar hacia adelante y luego también están los problemas de la inercia de los sistemas por ejemplo en la mutación de los oficios los oficios de antes van a tener que readaptarse y mucho profundamente para poder adaptarse al futuro y la formación profesional no se puede cambiar entre el mes de julio y el mes de septiembre de un año escolar a otro hay que cambiar profundamente y hay que luchar contra esas inercias y hay dos elementos favorables al cambio yo digo que hay dos uno es el miedo o los frenos contra el cambio cuando los aviones de Al Qaeda han chocado contra las torres de Nueva York pues ese día he observado en mi entorno una especie de apocalipsis de fin del mundo de la gente que estaba una especie de pánico ante una nueva guerra mundial el desequilibrio mundial y de repente la gente decía hay que cambiar y yo creo que el miedo puede ser un elemento de cambio por ejemplo la explosión del paro el paro y ese da miedo miedo que nuestros hijos no puedan enfrentarse con su vida y eso es un motor de cambio el miedo es motor de cambio y otro motor de cambio que es el deseo y en Francia hay un ecologista que se llama Pierre Radin que nos dice habrá que empezar a amar al siglo XXI hay que desearlo y sin deseo no se puede construir y si nos mantenemos en el pasado mirando en el retrovisor no vamos a poder construir el futuro y retomo el símbolo de la luna pero aquí lo llamo estrella necesitamos seguir una estrella y necesitamos las piedrecitas blancas de pulgarcito para que nos vayan marcando el camino eso es lo que saco de mi experiencia de 20 años en un territorio el mío mi cuenca que tiene miedo al cambio se resiste al cambio aunque sabe que tiene que enfrentarse a él pasada la teoría voy a ir al ejemplo aquí tiene una imagen de la cuenca minera de Noj Patcalé son 100 kilómetros de largo no sé si ven bien de aquí a aquí 100 kilómetros un millón de habitantes y lo decía hace un momento hemos tenido 220.000 mineros actualmente hay 1.200.000 habitantes la conferencia permanente de la cuenca minera seis años después del cierre de la última mina el último pozo se ha cerrado en 1990 hace 22 años seis años después pensamos vamos a ser capaces de imaginar un post carbón y cómo podríamos producir un libro blanco sobre lo que podría llegar a ser este territorio de 1.200.000 habitantes una reflexión a gran escala para los años siguientes hace un momento dijimos dijo Pilar que el trabajo tenía que ser participativo y es muy importante porque lo interesante en este enfoque si queremos producir un cambio de territorio no es un alcalde un diputado un presidente el que va con un decreto decidir que se ha dado el cambio el cambio es una evolución de la sociedad tanto más cuanto que hoy el cambio es sistémico es decir que hace una época cuando hacíamos desarrollo bastaba con tener carbón en el subsuelo o para hacer o bastaba con estar en la convergencia de los ríos y ya eso permitía crear un espacio geográfico favorable al desarrollo eso se ha acabado el desarrollo ya no es así hoy el desarrollo es el resultado de un proyecto territorial nosotros hemos trabajado las tecnologías del carbón con carbón que venía de África del Sur y sin embargo teníamos investigación laboratorio es decir que ya no es la proximidad de los recursos naturales la que permite utilizar el carbón sino que el desarrollo hoy es el resultado de la capacidad que tengan todos los actores en territorio para proyectarse juntos hacia una dirección y con una estrategia y una metodología cuando digo actores son los investigadores actores del entorno científico pero también son los políticos elegidos también son las empresas son los sindicatos etcétera etcétera y para producir una estrategia común hay que hacer primero un diagnóstico común y compartido y consensuado si no somos capaces de decidir cuál es el problema mayor por ejemplo en Asturias que pongan no se ponen de acuerdo sobre cuál es el principal problema que hay que tratar si no estamos de acuerdo sobre las soluciones por ejemplo aseguro que hay conocimientos técnicos especiales no sé no conozco bastante bien el territorio asturiano pero a lo mejor tenéis investigadores a lo mejor tenéis bienes naturales una situación geográfica privilegiada que se puede pero siempre hay que buscar y ponerse de acuerdo sobre cuál es la solución o lo que hay que trabajar y nosotros hemos trabajado durante un año con casi mil actores que han hecho un diagnóstico común y soluciones y hemos producido un libro blanco de 200 páginas partiendo de una estrategia consensuada basada en la pregunta ¿quién hace qué? por ejemplo ¿qué hacen los municipios? ¿qué hace la región? ¿qué hace el Estado? ¿qué hacen los actores económicos? hemos intentado concebir una estrategia y luego distribuir funciones como en África cuando está ese árbol de la palabra que requiere tiempo hablan piensan hablan todos escuchan a todos hay que darnos tiempo hay que tomar tiempo e incluso los políticos de izquierdas deben aprender a escuchar a los financieros de derechas y viceversa hay que escuchar para no decir la culpa la tiene el otro o la herencia del otro este es un ejercicio de escucha atenta y respetuosa no quiere decir que haya que venderse al enemigo para nada pero es un ejercicio muy importante para poder coproducir una estrategia consensuada y al hacerlo juntos te implica si tienes ganas de hacerlo te transformas en actor si no la gente del territorio es espectadora espectadora mira y critica lo que hacen los políticos al menos lo que ocurre en nuestra zona lo que hace la población que no se implica es protestar contra los políticos que hacen no saben lo que hacen lo que nosotros defendemos es una reflexión y decisión y estrategia colectiva voy a pasar deprisa porque son nuestros resultados que a lo mejor no se aplican exactamente aquí pero en las 8 prioridades que hemos sacado a la luz teníamos ingeniería en el territorio agencias de desarrollo puesto que eran las minas las que hacían todo no había agencia de desarrollo en nuestra zona así que apareció una agencia de desarrollo luego hubo un estudio de la legislación sobre riesgos mineros por ejemplo nuestro municipio se bajó de 15 metros en la superficie o la altitud bajó de 15 metros por la explotación minera con inundaciones y hubo que obligar la ley francesa a cambiarse para que las compañías mineras fueran responsables de los resultados de la explotación luego había también retos de urbanismo y todo retos de salud también había también objetivos culturales y hace un momento dije que el sistema minero nos formateaba formateaba nuestro temperamento nuestra vida y el sistema minero es un sistema anti iniciativas no se tiene espíritu de empresario de iniciativa es un sistema de sometimiento al sistema económico la mina es como el servicio militar casi el peligro nos obliga a obedecer hay un sistema jerárquico muy rígido es un sistema muy estructurado y eso es todo lo opuesto a la cultura de iniciativas en mi territorio por ejemplo alguien que tiene ambicioso es sospechoso a nosotros nos gusta la gente que no sobresale que no se sale que se pone al servicio de lo colectivo pero hoy sin embargo la capacidad de iniciativa hoy es una calidad enorme inmensa si queremos dar a luz a un nuevo modelo hace falta iniciativa cultura innovación investigación economía y respecto a la economía solemos decir para que el territorio funcione la economía tiene que funcionar pues ahora yo lo digo al revés si el territorio no evoluciona la economía no va a evolucionar por las razones que ya he intentado explicar hace un momento y por razones de formateo de las mentes de formateo de nuestra cultura gracias a este método que ha movilizado a mucha gente hemos cobrado un peso político respetable en el estado francés se nos ha permitido un contrato de plano con varios centenares de millones un contrato para financiar esos objetivos que nos habíamos fijado y eso no lo habíamos logrado antes por la vía clásica de los diputados que intentaban reivindicar créditos de forma tradicional pues ese dinero lo hemos obtenido fundamentándonos en nuestros proyectos y nuestros objetivos ese es el método que hemos utilizado y yo creo que es un método que muchos políticos siguen copiando o viniendo a ver cómo hemos hecho y de hecho estamos relanzando una nueva temporada después de 20 años después del cierre de la mina estamos haciendo una especie de balance para nuevos proyectos estamos viendo qué hemos hecho bien qué hemos hecho mal cuáles han sido nuestras debilidades y nuestras fuerzas paso a un segundo ejemplo que es el de nuestro mi municipio voy a ir un poco más deprisa y luego me haréis preguntas si os interesa mi municipio es de 7000 habitantes había 7 pozos en mi territorio con eso les quiero demostrar que es un municipio al 100% minero nuestro proyecto local consistía en decir ya que somos un arquetipo arquetipo del desarrollo no sostenible polución contaminación de las aguas destrucción de los paisajes infracalificación de los individuos es decir nada de formación nivel de cualificación bajísima de la juventud contaminación del suelo imagen catastrófica para Francia venir a la cuenca minera del Patcalé es un castigo es un territorio que resulta repulsivo repelente no creo que ocurra esto con vuestra zona de aquí nosotros somos el fruto de un sistema no sostenible y nuestro proyecto de municipio era convertirnos en un municipio piloto del desarrollo sostenible cuatro etapas años 80 en el que quisimos crear una nueva mentalidad intentar reinculcar el espíritu pionero espíritu de empresarios de iniciativa y lanzar una reconquista ven aquí unos escombreras unas escombreras nosotros somos una zona llana 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 son flandres a orillas del mar es plano hemos hecho land art arte de paisaje arte de paisajístico en las escombreras los mineros que veían lo que hacíamos decían pero están piraos estos están locos haciendo arte en las escombreras nosotros lo que debemos hacer es trabajar el carbón pero para nosotros era una especie de manera de reapropiarnos nuestra historia minera y empezamos a pensar podemos atrevernos a hacer cosas distintas en un territorio minero fue un primer paso segunda etapa en los años 90 lanzamos una serie de proyectos experimentales sobre el desarrollo sostenible no voy a entrar en el detalle veremos los resultados la tercera etapa yo fui elegido alcalde en el 2001 y esa etapa la tercera era generalizar en todo el municipio ese enfoque de desarrollo sostenible y cambiamos toda la estructura de la ciudad la organigrama un organigrama adaptado nos dimos el derecho nos otorgamos el derecho de experimentar y yo se lo expliqué a la población les dije necesitamos iniciativa vamos a necesitar iniciativa pero la iniciativa pasa por la desobediencia contra el pensamiento único es una desobediencia fructífera y si queremos que la iniciativa brote también hay que aceptar el riesgo de equivocarse si no aceptamos el riesgo de equivocarse no haremos nada porque el que va a emprender con un 100% de seguridad de éxito ese no existe no conozco a nadie aquí era una especie de reto con la población nos vamos a atrever a asumir riesgos vamos a hacer cosas atrevidas evaluar los riesgos pero asumirlos y luego les daré ejemplos eso fue la tercera etapa la de generalizar el desarrollo sostenible y luego desde el 2008 abordamos ya una última etapa 82% ha sido el más elevado y en un municipio minero para los analistas políticos era una revolución no encajaba con su representación política sobre todo que era basándonos en un proyecto de desarrollo sostenible reivindicado nosotros hablábamos del futuro de los países africanos en desertificación y a la vez se hablaba de las aceras de nuestras ciudades y nosotros éramos atrevidos y sin embargo la población votó por nosotros la gente nos decía lo que estáis haciendo es sentido común estáis aplicando sentido común hemos hecho muchísima labor de evaluación labor de investigación sobre la ciudad llega un momento que cuando decides innovar cuando te pones en situación de innovar los economistas llaman eso la materia prima no el el terruño de la innovación la gente viene a verte la gente te busca a ti porque sabes que hay un terreno favorable y te traen el dinero te aportan si te quejas lloras eres víctima y dices sois unos malvados que no es dinero no vais a sacar nada sin embargo si vais a buscar dinero diciendo tengo un proyecto estoy dispuesto a hacer estoy en tengo ideas geniales quiero poder tener una oportunidad de experimentar y de hacer te dan dinero y eso Europa Europa está en una lógica de innovación de proyectos y hay muchos electos políticos en nuestro país que ha utilizado fondos europeos para hacer carreteras y aceras no digo que no haya que hacer carreteras y no haya que hacer aceras pero la lógica hoy de Europa es una Europa innovadora con proyectos arriesgados y se han perdido millones y millones de euros en nuestros territorios porque no éramos capaces de presentar proyectos no presentábamos proyectos presentábamos reivindicaciones victimistas y quejumbrosas y eso no es la mentalidad de los fondos europeos y con esta nosotros en nuestro municipio tenemos una suma suma un importe de fondos europeos que pondría ver desde envidia a mis colegas si supieran lo que yo le he sacado de Europa ¿por qué? porque hemos presentado un montón de proyectos diversos innovadores y eso ha sido la caja eso nos ha traído muchísimo dinero por eso estamos en una etapa mucho más fácil que nos sonríe porque hemos cobrado una especie de credibilidad la gente sabe que somos una zona innovadora inventiva y los financieros nos son más favorables algunos resultados hemos generalizado la participación de los habitantes todos los temas de la ciudad se discuten todos los temas son objeto de coproducción todos y no es solo llamar a la gente decir siéntense aquí y decirles ¿qué quieren ustedes? eso es muy peligroso no es democracia eso nosotros en 1789 tuvimos la revolución francesa se llamaban los pliegos de condolencias si dices ¿qué queréis? todos levantan la mano y todos van a querer algo van a exigir van a decir al alcalde yo quiero esto yo digo que si consumimos servicio público como consumimos en Carrefour o en el campo estamos perdidos porque nosotros políticos somos responsables del interés general pero el interés general no lo tenemos entre las manos nosotros los políticos el interés general no nos viene del cielo el interés general es un producto que lo producimos todos juntos la participación es escuchar las necesidades calificar las necesidades porque el concepto de necesidad es algo muy complejo no tenemos tiempo aquí no es decir quiero dinero o quiero una pista de skateboard hay retos retos de salud retos de formación para nuestros hijos y nuestros estudiantes entonces tenemos que escuchar y cualificar las necesidades y luego tenemos otro reto que es responsabilizar a los actores la participación es evitar que la población o que los ciudadanos sean sujetos sujetos que soportan y se quejan entonces nosotros hemos lanzado programas 50-50 es decir que todos los barrios todas las asociaciones pueden venir a presentar un proyecto y entonces firmamos una especie de contrato entre políticos y asociaciones en el que en ese contrato ese convenio se dice que va a hacer el municipio que van a hacer los habitantes por ejemplo los habitantes querían zonas floreadas dijimos que sí pero entonces ellos sacan la mala hierba riegan nosotros ponemos las plantas o la semilla o lo que sea la ciudad hace las primeras plantación y luego los otros siguen no es solo que queramos aliviar el servicio público municipal de jardinería que también nos viene bien pero lo que no quiero es que la gente consuma consuma servicio público diciendo yo tengo derecho a ello sino que quiero que la gente sea participativa como actor y la participación es fabuloso porque da idea te sientes inteligente tienes proyectos y es una especie de varilla mágica pero hay que hacerlo bien luego muchas políticas sociales y culturales por ejemplo han visto la imagen de la escombrera hemos creado una escuela de parapente en esa escombrera por una parte creamos empleo pero además hacer parapente en una zona minera es una utopía eso es de Pirineos o de los Alpes pero es lo que yo llamo soñar un territorio reinventar un territorio y hemos multiplicado la riqueza del vínculo social por ejemplo hemos pasado entre el 2001 al 2012 hemos pasado de 60 a 107 asociaciones en la ciudad hemos hecho todo lo posible para que la gente se autoorganice y emprenda y eso a la vez crea una especie de tejido colectivo riquísimo increíble porque cuanto más la gente hace cosas junta más hablan más colaboran más intercambian y eso es vínculo social y eso también es una nueva forma de hablar de riqueza es otro tipo de riqueza el aspecto económico solidario eso no voy a hablarlo mucho pero como compra la ciudad nosotros solo compramos productos reciclados los bancos los bancos municipales los hacemos con productos reciclados nuestros pliegos de condiciones de concursos públicos los elaboramos a partir de una filosofía de compra ética compra equitativa compra de productos reciclables reciclados es un ejemplo respecto a los problemas del agua desde que soy alcalde no hay una gota de agua que es de lluvia que se vaya a las tuberías o bien las recuperamos todas a lo mejor llueve menos que aquí en Asturias no conozco las cifras pero el agua es carísima los habitantes pagan por ella y cuando tienes que meter tuberías muy gordas de saneamiento para prevenir las inundaciones o las tormentonas estas tienes que gastar 10 millones para construir unos recipientes unas piscinas enormes de hormigón para retener no sé si aquí lo tenéis que hacer para las inundaciones nosotros tenemos obligación de hacerlo y cada vez que permites que el agua se infiltre que la recuperas en los edificios públicos es unas llegadas masivas de agua por ejemplo en el municipio hoy yo no gasto ni un euro en agua para los servicios municipales toda el agua que gastamos para irrigar vamos regar limpiar las calles todo es agua de recuperación que recuperamos en los edificios públicos para eso hubo que meter dinero claro un poco al principio pero la gente lo entiende no solo la gente no le choca además somos el único municipio que lo haga y el pensamiento único lo correctamente político nos dice que es imposible pero sin embargo los habitantes me dicen pero por qué no lo han hecho antes porque es sentido común es puro sentido común y ahora me dicen por qué no lo hicimos antes por ejemplo respecto al agua también hemos desimpermeabilizado los suelos organizamos todas nuestras acondicionamientos en sistemas infiltradores esto son zonas donde almacenamos el agua de lluvia y son zonas de biodiversidad en la ciudad propia y es una especie de zona bueno repito que nosotros no tenemos naturaleza vosotros tenéis una suerte enorme de tener un paraíso natural nosotros ya no hay ni paraíso ni natura hemos hecho una especie de cinturón verde que tiene ventajas es que privilegia o va intentar privilegiar todos los desplazamientos ciclistas y peatonales y excluye al coche por ejemplo hemos llegado al 50% de nuestras escuelas que se puede llegar andando y vemos las madres vuelven a ir al colegio andando dejan a los niños que vayan al colegio andando y hace unos pocos años veíamos como aparcaban los coches en diagonal en las aceras en los pasos de peatón para poder dejar al niño en coche en la puerta era catastrófico no sé cómo es aquí además es calentamiento climático es gasolina son riesgos para los niños etcétera etcétera es un reto de recualificación del paisaje también es un reto ocio porque es un proyecto de paseo o sea es lucha contra la inseguridad del tráfico también es biodiversidad por ejemplo en nuestro cinturón verde hemos plantado unas especies genéticas locales vegetales locales que desaparecían porque los paisajistas nos meten piracanta de Japón o especies que vienen de Hawái mientras hay árboles espléndidos entonces tenemos un reto un objetivo que es la biodiversidad local y esto se hace plantando praderas florecidas esto es donde yo ejerzo mis funciones de alcalde esto es el centro de la ciudad tenemos un proyecto de pradería floreciente aquí hay golondrinas aquí sí no pues nosotros no nos queda ni una golondrina porque los campos son desérticos de la cantidad de productos fitosanitarios las golondrinas se alimentan en la ciudad las golondrinas y las avispas estamos haciendo una labor con la población para explicarles que la biodiversidad doméstica diaria es muy importante y estos praderas florecidas las reivindican y las defienden los ciudadanos y ciudadanas porque es una forma de recuperar la riqueza de la fauna también hemos creado unos pasillos biológicos corredores biológicos esto era una autopista minera que ahora está así y nos da a fauna flora la posibilidad de cruzar las autopistas así y los humanos también los no hay nada más doloroso que una autopista para romper la biodiversidad y hace un momento les decía que la participación para nosotros es una riqueza enorme importante es un ejemplo hacemos un jardín en las escuelas siempre y cuando padres y abuelos se comprometan en el convenio a venir a participar en el jardín y es eso que llamamos convenio 50-50 50-50 tenemos todos unos proyectos de biodiversidad no voy a insistir pero no insisto porque quiero ir a lo económico estos son ejemplos del cinturón verde circuitos para peatones y ciclistas dentro de la ciudad accesos a las escuelas accesos peatonales a las escuelas y la ecoconstrucción probablemente seamos un poco pretencioso pero probablemente la más avanzada de Francia pero desde 1997 aplicamos la lógica alta cualidad medioambiental por ejemplo la primera de arriba Chico Méndez se entregó en el 2001 la inauguró la ministra francesa como porque era la primera residencia de vivienda social y de aquellas ya habíamos reducido la factura de calefacción en un 35% y la factura del agua 48% y eso era comprobando la factura que tenían en la mano los habitantes de la residencia hoy la experimentación Shenley es una vivienda con 100% material local autóctono en su gran mayoría son eco materiales procedentes de subproductos de canteras o de maderas de bosques regionales etcétera que da resultados 45 kilovatios metro cuadrado para una familia el año pasado tengo un habitante que ha venido a traerme su factura de calefacción nosotros tenemos una facturación de 1500 euros al año no sé cuánto puede ser aquí supongo que tenéis unos grados más pero de 1500 euros pasó a 197 euros año de 1000 y eso a 100 esto es política social cuando tienes 1300 euros de ahorro que de otra manera derrochas en en calefacción la gente lo entiende enseguida la gente le toca al monedero y lo entiende la pobreza se está instalando la crisis también sacude a Francia cada vez hay familias que cada vez hay más familias que solo calientan la habitación de los niños porque no pueden calentar la casa entera y la ecoconstrucción por lo tal es política social tercer ejemplo que es el de abajo y aquí ya estamos pasando al aspecto económico de la cuestión es que desde el 97 estamos haciendo ecoconstrucción porque hemos adoptado una herramienta que es una herramienta de animación económica para las ecoempresas que la federación de la construcción y la federación de la construcción no son ecologistas no son verdes son los reyes del hormigón y del ladrillo son grupos capitalistas no les doy nombres seguro que aquí también los hay nosotros en Francia son Buig Vinci EFAS son Macrobusiness capitalista pues son ellos los que han venido a verme para decirme queremos construir un pueblo una población de seis casas para demostrar la tecnología de la ecoconstrucción para formar a nuestras empresas a la ecoconstrucción esos nuevos retos y nuevas obligaciones y para que todos los institutos profesionales de formación profesional de nuestra región vengan a formarse el reto para ellos era demostrar que la industria de la construcción era capaz de adaptarse ellos también tienen problemas de un futuro que tienen que reinventar tienen que cambiar pero tienen resistencia del cambio y tenían que cambiar la idea de la construcción para que los jóvenes además vuelvan a este oficio vuelvan a ser trabajadores de la construcción y plantar paneles solares es más creativo que pasear carretas de hormigón entonces ellos han venido a verme me han dicho hoy ustedes son referentes de la ecoconstrucción queremos montar aquí algo con eso quiero decir que cuando hay ideas y que el terreno es favorable el mundo económico viene a verte y viene a a injertarse en tu territorio y y en la actualidad hay dos nuevas operaciones pesadas de de gran envergadura una con la vivienda minera tenemos 70.000 viviendas mineras no sé si aquí existen pero son viviendas que las compañías de minas eran propietarias tenemos un programa de investigación con la Unión Europea para demostrar que se pueden reacondicionar para que sean estancas con nuevos materiales que no son del petróleo por ejemplo la lana de vidrio es muy dependiente del petróleo sin embargo la lana de lino lana de madera otros aislantes que pueden renovar al infinito no dependen del petróleo y hemos estado tenemos un proyecto en ese sentido lo hemos lanzado en el municipio financiado al 100% exterior Europa Estado Región y lo estamos llevando a cabo nosotros financiado todo por fuera y luego otro ejemplo es un barrio de propietarios un barrio de 50 casas y lanzamos una operación para que los 50 propietarios acepten trabajar juntos para la readaptación térmica de sus casas vamos a pagar juntos la labor de los consultores de los arquitectos y vamos a hacer una operación colectiva de rehabilitación claro que detrás de todo esto hay trabajo también puestos de trabajo y empleo cuando dices que emites 1500 euros que ahorras 1300 euros de ahorro por la calefacción eso lo llevas a inversión en aislamiento ese dinero no lo vas a gastar pero a la vez estás salvando petróleo y creas empleo porque la rehabilitación de las viviendas antiguas es un yacimiento de empleo enorme y es un empleo que no se va a deslocalizar a China es un yacimiento de empleo muy grande eso de la restauración térmica de las antiguas casas y les decía que la gente viene a nosotros a preguntarnos consultarnos colaborar y este vehículo es Matra el grupo de vehículos Matra que nos dijo les prestamos vehículos eléctricos vosotros sois un referente del desarrollo sostenible queremos demostrar que es posible como también tenemos una central solar lo hablaré después pues nosotros nos han prestado esto para demostrar que hay un futuro y así como esta tenemos un montón de acciones en torno a la energía y a lo mejor os reís nos hace gracia esto pero aunque que en mi tierra haya menos sol que aquí somos un lugar de referente también para el sol y las placas solares supongo que aquí creo que aquí se es practicante y católico pues nuestra iglesia la tenemos toda en captadores sensores fotovoltaicos también hay muchos ciudadanos que se han puesto a ello hemos soltado ayudas y tenemos un centro de recursos solar que se llama LumiWatt y probamos 24 energías solares en tiempo real moqueta solar ladrillo solar todo lo que pueda existir lo probamos lo testamos hay sensores y todos los segundos se recogen los datos se tratan se estudian todas las escuelas de ingenieros de la región Nohpat Kale se pueden conectar directamente a ese centro de recursos y así se ha establecido una conexión entre investigación y formación y es el centro en el centro de formación a todos los oficios de lo solar porque tenemos esa materia ya que los fabricantes hacen trampa cuando cuentan sus resultados y tal pero nosotros podemos dar datos sobre tipo de materiales cantidad de sol y no siempre el sensor más potente es el mejor adaptado porque a veces la pendiente no requiere tanta captación pero bueno tenemos ingenieros que vienen tenemos estudiosos del mar para aplicar y eso podemos así convencer a los que son escépticos del solar porque a veces algunos piensan solar para el sur de España o Marruecos y no para el norte de Francia y sin embargo van a Holanda y en Holanda hay un montón de sensores de sensores solares de captadores y que es un yacimiento de actividad muy prometedor y es un elemento de la economía del futuro y hay que anticiparse a la vez lanzamos interpretación organizamos porque hacemos visitas a la ciudad para explicar interpretar la evolución explicamos la trayectoria de nuestra ciudad yo digo que cuando queremos hablar de desarrollo sostenible el desarrollo sostenible no es solo decir yo quiero ir a una zona virgen y construir un ecobarrio y voy a montar una actividad limpia y formidablemente ecologista y respetuosa pero eso no es una realidad la ciudad mira aquello como algo incongruente como una especie de cuento que no es de su vida real para mi el desarrollo sostenible se tiene que hacer dentro de la historia de la trayectoria de un territorio conociendo la historia y por eso me lleva a la UNESCO no puedes hacer desarrollo sostenible renegando de la minería yo vengo de la minería vosotros venís de la minería mi familia viene de la minería y si es para que no quiero que la gente me diga eres un hijo de puta que reniegas de la mina no no yo asumo la historia de la mina y parto de esa historia partiendo de eso quiero abrir nuevas perspectivas y creo que es así como hay que hacerlo por lo tanto no vamos a inventar nada fuera de la ciudad sino partiendo de la ciudad y ven aquí con un smartphone con un teléfono aquí es lo que llamamos un flashcode y cuando te pones delante del código del flashcode por ejemplo si el alcalde de Mieres viene a verme al Nord Bad Calais y le invito aquí formalmente juntos iremos a mirar con el código este el flashcode escucharemos la entrevista del arquitecto obtendremos los resultados cifras de kilovatios obtendremos la capacidad de estangueidad térmica del edificio eso para la construcción pero eso se puede hacer con cualquier tipo de en cualquier ámbito para mí es muy importante que los actores entiendan comprendan cómo se ha hecho la transformación de su territorio y por qué y a dónde va esa mutación y es una forma de diluir o sobreponer esas resistencias lo que llamo la interpretación es casi museología de la ciudad en Loth & Goel somos hoy un ejemplo piloto de desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible lo aplicamos en todos los ámbitos luego voy a hablar de lo que llamo el 11-19 y veremos que hay una parte económica muy importante pero es un desarrollo sostenible absolutamente concreto con contornos muy claros estamos conectados con todas las universidades nos visitan escriben artículos escriben artículos sobre nosotros llega un momento en que la situación se da la vuelta y ahora son los proyectos los que vienen a nosotros la financiación nos viene y siempre nos escucha con mucho somos mucho más audibles ¿cuáles son nuestras palancas en el municipio? si no hay una perspectiva si no hay una perspectiva un futuro no hay deseo de avanzar tenemos que tener ganas de desear avanzar y la ingeniería no sé cómo es aquí pero en nuestro territorio minero nos cuesta muchísimo trabajo invertir en recursos humanos partimos de la base de que sabemos como que lo supiéramos todo que el trabajo en consultorías no sirve de nada que es dinero tirado hacemos hard hacemos cosas pesadas vamos a lo pesado yo sin embargo creo que la mutación el cambio pasa por la ingeniería de proyectos y por la inversión en recursos humanos no hay proyectos sin ingeniería de proyectos un proyecto no es una idea una idea está bien pero para que sea un proyecto hay una labor de cualificación y de estrategificación otra palanca es demostración por lo concreto y sobre todo en un territorio minero no estamos en Madrid en Barcelona o en París la gente quiere cosas concretas nada de frases bonitas o discursos abstractos otra palanca es lo concreto luego tenemos que asumir el riesgo del error darnos derecho a equivocarnos y nosotros publicamos todos los resultados de los edificios que construimos para luego comprobar con los habitantes otra palanca y otro problema es la confianza y es un problema franco-francés pero supongo que aquí también en la crisis la vuestra crisis también es una crisis de confianza y cuando se pierde la confianza no se emprende es como un niño en el colegio un niño que no confía en sí mismo que no tiene autoestima no avanza y es lo mismo en una sociedad o en una población pedagogía partenariado trabajar a plazo largo eso eran las palancas y luego las resistencias ¿qué obstáculos? el pensamiento único el pensamiento único es algo increíblemente tremendo no te saben decir por qué no lo puedes hacer pero te dicen que no lo puedes hacer y en cuanto tienes una idea de innovación tropiezas con algo un muro que es el pensamiento único el pensamiento único es tremendo luego voy a pasar todo esto y llego a la conclusión respecto a los los ongoel es lo nuestro es un nuevo ecosistema y lo que intento decir y lo que intento el mensaje quiero pasar es que no es una acción económica una acción social una acción cultural sino que es una mezcla de todo ello una suma de todo ello que junto relanza una dinámica y eso crea la resiliencia la resiliencia que es nuestra capacidad a reproyectarnos el otro ejemplo es lo que llamo el 11-19 11-19 es nuestra mina principal es nuestra mina emblemática enorme ahora hemos creado 150 nuevos puestos de trabajo la cadena de las escombreras es una estructura de educación al patrimonio y al entorno lo habíamos creado en el 95 luego cultura común es un escenario nacional de cultura que ha reintroducido es un lugar de creación artística en el propio corazón de un territorio que supuestamente daba la espalda a la creación artística la jardinería del vao descomercio en torno a jardín y paisajismo esto es muy importante centro de creación de ecoempresas es para el conjunto de la región Nogpatcalé aquí es donde se estructuran los sectores de la economía verde de mañana es vigilia jurídica ingeniería viveros de empresas viverio de proyectos tenemos un vivero de ecoempresas que está instalado ahí también centro de recursos de recursos sostenibles es más clásico el vivero de ecoempresas que está saturado ya les damos dos años antes de que se vayan a instalarse definitivamente tenemos también un centro de investigación sobre análisis de ciclos de vida por ejemplo es decir este lápiz o este bolígrafo tiene un peso de CO2 X tiene petróleo hasta X% saben que un 80% de los objetos que tenemos tienen petróleo dentro esto por ejemplo estoy seguro que es casi al 100% petróleo y la capacidad de decir el origen el peso en CO2 y sitúa la trazabilidad en 20 años de aquí a 20 años va a ser estratégico porque cuanto más avancemos más caras van a ser los recursos económicos las tierras raras no sé si esto es 95% chino y está explotando en los precios estamos buscando minerales raros ahora en las antiguas escombreras o es más barato que ir a buscarlo en las minas de China y es lo que llamamos análisis del ciclo de vidrio y es una plataforma fundamental para todos los nuevos materiales es una joya de la investigación el TIN2 es un polo de competitividad creado por el Estado francés somos el único polo de competitividad para reciclado de materiales es decir metemos 12 millones al año en proyectos de investigación y desarrollo de las empresas para los materiales de mañana pueden ser los futuros materiales de la construcción pueden ser futuros materiales textiles puede ser material para forrar las sillas o los sillones y sofás es un programa un proyecto de investigación muy importante y los entornos económicos de derechas se arrastran sobre su barriga dice el orador para llegar a que les demos migajas de nuestros y nosotros nos fundamentamos en los resultados que demuestran que somos absolutamente credibles que es verdad y es increíble pensar que un ecologista está a la cabeza de un polo de competitividad porque suena como agua y fuego pues no tenemos la plataforma solar de la que les había hablado hace un momento tenemos el tinglado de comateriales vamos a ver ahora y tenemos un centro de aprendizaje que es recientemente que es un proyecto que empieza hemos puesto la primera piedra hace un mes para los oficios de la ecoconstrucción y hemos hecho un cluster hemos agrupado en una zona única todo el sector de la ecoconstrucción desde la investigación hasta las sedes de las empresas las estructuras de formación hasta hangares de demostración de las nuevas tecnologías etcétera luego restaurantes y todo eso eso ya es más tradicional este es el tinglado de comateriales este es el centro de formación esta es la plataforma solar de la que hablamos y este es el tinglado de los ecomateriales el mercado de los ecomateriales es decir que hay unos una veintena de maquetas de gran escala sobre todas las tecnologías de la construcción y la manera de mejorarlos todo esto es muy concreto para la gente del ámbito del terreno de la construcción tocan tocan el hormigón la estanqueidad todo y eso quiero con eso quiero decir que tenemos herramientas pedagógicas de demostración de la calidad del nuevo modelo y eso también es un entorno de desarrollo personal y el 11-19 es un concepto mineros del mundo nuestra idea es crear una red por ejemplo y aquí estamos contándonos nuestras respectivas historias pero es para que todos podamos decir intentar ver como todos los sectores mineros pueden compartir su historia sus proyectos frente a los grandes grupos como Río Tinto que son los grupos que dominan la mina que influyen en los estados que influyen en la normativa que dominan bajo su yugo a los estados yo creo que hay un reto que es que todos los pueblos mineros compartamos nuestra realidad nuestros proyectos estamos en contacto con Brasil en Brasil hay muchas minas abiertas con muchos problemas también en Europa Central y esto es nuestro proyecto de Red Mineros del Mundo y esto es bienvenidos a todos vosotros y a cada uno de vosotros a Los Anguel si queréis venir la inscripción a la UNESCO acabaré con ello diciendo que toda esa labor se hace partiendo de un largo trabajo sobre la memoria y el patrimonio lo he dicho y lo digo y lo repetiré no podemos renegar nuestra historia un árbol no da hojas más que si tiene raíces profundas y sólidas si cortáis a los indios de Amazonia de su historia sabéis que derivan en el alcoholismo y en la delincuencia somos herederos de los valores mineros somos portadores de los valores mineros no debemos renegar de esos valores mineros sino que al contrario nos dan fuerza la fuerza para enfrentarnos con nuestra evolución nuestra fuerza nuestro valor nuestra capacidad de trabajo el know-how de nuestros obreros la calidad de nuestra vida colectiva que es muy muy fuerte todo eso son unas bazas fabulosas en el siglo XXI hay que reconocer y reivindicar nuestra historia por eso hemos lanzado ese proyecto de inscripción en la UNESCO esta foto es del 30 de junio en San Petersburgo en Rusia somos la primera cuenca minera clasificada UNESCO la UNESCO suele clasificar grutas estos cuevas de 50.000 años o grandes catedrales pues por primera vez la UNESCO reconoce una historia no hemos propuesto que se reconociera un edificio o una escombrada sino la historia del carbón cómo llegó el carbón cómo se empezó a explotar cómo eso ha creado paisaje cómo eso ha ido forjando una cultura y ese proyecto es decir lo que llamamos lo llamamos paisaje cultural evolutivo queremos demostrar que existe un paisaje minero representativo de nuestra historia es paisaje industrial o puede ser paisaje neonatural como las escombreras que hoy son zonas naturales son infraestructuras de transporte como los canales todos los ferrocarriles mineros las ciudades mineras tenemos 600 ciudades mineras que se han creado son un concepto de ciudad jardín que tienen su propio urbanismo un urbanismo muy interesante muy específico muy singular en la historia del mundo una serie de ejemplos de ciudades jardín y en esa historia y patrimonio minero colectivo tenemos hospitales mineros piscinas incluso algunas piscinas art déco que son ejemplos de ese patrimonio nuestro patrimonio también es cultural es toda la historia de las reivindicaciones mineras no se conoce en la novela de Zola germinal que es la mitología de la lucha contra la explotación humana es toda la historia de la lucha obrera minera y obrera la gloria el orgullo de los obreros es que han dado han favorecido que se tomaran leyes que regulen todo esto las luchas sociales en todas sus formas también forma parte de nuestra historia cultural y esta ahí se plasman en los ayuntamientos se evocan la vida de asociativa que es muy muy rica también es la emigración no se si aquí en Asturias se emigró pero o inmigración inmigración nosotros nos vinieron 29 distintas nacionalidades Polonia y tal y ha sido integración de esos inmigrantes a través del trabajo de la mina sin embargo estamos ahora en una época horrible de crisis en que denunciamos a los vecinos a los inmigrantes a los demás el otro el otro el extranjero el distinto el diferente pero lo sabes muy bien donde va a pararlo de la diferencia y la extranjería el que es distinto siempre hay uno al lado que es distinto sin embargo tenemos ese patrimonio cultural evolutivo último ejemplo es lo que llamamos el Louvre Lens es un poco lo que hicieron en Bilbao con el Guggenheim es la idea de que el Louvre el país el museo de París que venga a instalarse en el corazón de la cuenca minera sería un choque cultural para el territorio y es con lo que conlleva de puestos de trabajo nuevos puestos de trabajo para nosotros que son trabajos del arte no tienen nada que ver con los otros trabajos de la mina pero sí que encarnan la evolución fiesta para darle un poco de chispa al territorio deporte mucho deporte organizamos muchas pruebas deportivas en torno a ese nuevo territorio repensado maratones redes es para reapropiarnos el territorio la idea es que la gente se enorgullezca de ese territorio lo reconozca se lo reapropie y tenga capacidad de emprender capacidad de iniciativa todo esto que he soltado aquí en poco de desorden no pagamos nosotros no pagamos nosotros presentamos proyectos y porque tenemos proyectos entusiasmantes y que creemos en ellos son fidedignos nos dan nos los financia y esto nos da la posibilidad de recuperar posibles en el momento de la reconversión y de las crisis es doloroso hay una parte de abandono hay que abandonar cierta parte pero yo repito yo sé que hay que reivindicar por mantener los puestos de trabajo hay que luchar no lo odio y no lo niego pero a la vez hay que mirar el futuro y anticiparse a esa mutación la vida es la vida la vida sigue y no es porque nosotros decidamos parar la cámara en que la vida va a parar la vida sigue y hay que anteceder hay que anticiparse sobre todo si tenéis acceso a financiación porque la financiación no va a durar mucho nosotros ya no podemos cada vez es más difícil acceder a financiación nacional y en ese momento es cuando hay que anticiparse y empezar a invertir para el futuro mi mensaje es que hay que esperanza y hay esperanza y hay esperanza aplausos gracias gracias muchas gracias 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 gracias